Cambiamos de tema, hablamos de lo que va a pasar en Villa María, el torneo de Pesas. El presidente de la Asociación Argentina de Pavolistin hizo referencia a este torneo que tendrá lugar mañana a partir de las 9.30 horas en nuestra ciudad. Sostuvo que participarán alrededor de 140 atletas. El torneo es el campeonato argentino, clasificatorio el mundial. Va a dar comienzo mañana, 9.30, con la inauguración, y se va a extender los días sábados y domingo, sábado de 9, 18 horas, y domingo de 9 a 14 horas, en el salón hexagonal del anfiteatro. ¿De qué lugares han confirmado su participación, Leo? Bueno, las de las provincias de Jujuy, San Juan, San Luis, Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe, Santa Cruz y Neuquén y Río Negro. Ya hay 140 competidores. ¿De Villa María? De Villa María tenemos a Facundo Soria, Karine Carricaburo, Ernesto Giovannini, Julio Trabaglia y Federico Quiñones. ¿De qué se trata el campeonato puntualmente? Bueno, comúnmente es conocido como levantamiento de pesas, pero en realidad se llama pole listing, donde se hacen sentadillas, fuerza en banco y peso muerto. Son tres ejercicios que comúnmente se ven en cualquier gimnasio. ¿Pueden llegar a aquellas personas a observarlo de manera gratuita? Sí, la entrada es libre y gratuita para todo el público que quiera asistir y alentar a los atletas, son bienvenidas. En el caso de Lucas Basualdo, en una categoría especial, ¿no? Sí, Lucas Basualdo estaría compitiendo en una categoría con capacidad diferente o paraolímpico, que se abre este año, con la posibilidad de Lucas de poder batir un récord mundial, así que es una de las novedades que tiene la Alianza Argentina para este año. ¿Cuántos kilos levantan o cuánto piensa que va a estar levantando en el día de la competencia? Y lo que pasa es que el tema de los kilos no es muy puntual, o sea, va a haber gente que va a hacer muchos kilos y... ¿Esa gente cuánto aproximadamente? Y sentadillas de 350 kilos, como mínimo. Es más o menos una marca que puede llegar a haber en el torneo.